Un día después del intento de golpe de Estado, el presidente de Bolivia ha desmentido las declaraciones del excomandante Juan José Zúñiga en las que acusaba a Luis Arce de orquestar un autogolpe para aumentar su popularidad. Arce tilda estas acusaciones de falsas y temerarias y asegura que Zúñiga actuó por cuenta propia. El gobierno boliviano ha detenido además a otras 17 personas, entre ellos militares retirados y civiles, que habrían tenido relación con el golpe de Estado fallido. La autoridad que está violada, mis derechos humanos, compromiso.